Lente Regional, noticias y opinión. Mi nombre es Fernando López, candidato al Consejo, partido ASE y el número 9 en el Tarjetón. ¿Cuál es la propuesta que tiene para llegar al Consejo? Mi propuesta es trabajar de la mano con las comunidades y con el pueblo en general. ¿Y el apoyo a la tía cómo es? El apoyo a la tía es incondicional, trabajaré la mano con ella y con todas las comunidades y también con el pueblo. ¿Te invito a la gente para que le apoye a usted y a la tía? Invito a la gente, a mi amigo perileño, este 27 de octubre, para que me apoyen marcando el número 9 en el Tarjetón y el partido ASE y la tía Sindicastillo de la Alcaldía. Mi nombre es Elizabeth Vargas González y avalada por el Partido Conservador Colombiano, marcando la C y el número 7. Aspiro al Consejo del Municipio del Paujil y apoyo a la tía Sindicastillo, a la Alcaldía del Paujil, porque es una mujer trabajadora capaz de sacar nuestro municipio adelante. Por eso los invito a que este 27 de octubre marquemos la coalición, la tía Sindicastillo a la Alcaldía del Paujil. ¿Y las propuestas de las cuáles son? Mis propuestas siempre son de ayudar a la comunidad más necesitada, porque somos más los necesitados de este municipio, del Paujil. Entonces los invito a que me apoyen este 27 de octubre, marcando la C y el número 7 del Partido Conservador Colombiano. Mi nombre es Lady Calderón, candidata al Consejo Municipal del Paujil con el partido ASE y número 7. Estoy representando a los comerciantes, aspiro poder llegar al Consejo de la mano de la tía Sindicastillo para poder trabajar arduamente con ella. Me parece que es una excelente mujer y nos podría representar muy bien, tiene muy buenos proyectos para nuestro municipio y es la mejor opción. Y los invito a este 27 de octubre para que me acompañen con su voto, marcando a C y el número 7 y a la tía Sindicastillo a la Alcaldía. Mi nombre es Silvia Lorena Valencia Cuellar, candidata al Consejo Municipal del Paujil para el periodo 2020-2023 con el partido Cambio Radical número 11. Cuéntenme, ¿cuáles son las propuestas que tiene para llegar al Consejo? Silvia Lorena tiene unas propuestas muy basadas en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de los niños, de los adultos, de la madre cabeza de hogar. Yo creo que desde el Consejo lo que podemos lograr hacer como concejales es ser veedores de que los proyectos lleguen y sean beneficiadas a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y como una paujileña más veo la necesidad de estar apoyando, obviamente, a mi candidata Sindicastillo a la Alcaldía para que logremos sacar adelante muchos proyectos que a lo largo nos están uniendo en este proceso que aspiramos contar este 27 de octubre con todo el apoyo de mi gente bella de Paujil por un cambio, por un Paujil mejor, porque el Paujil es primero. Sindicastillo está en la coalición, el Paujil primero, con los partidos Cambio Radical, Partido de la U, el de la ASI y el Partido Conservador. Ahora invita a la gente para que la apoye, marcando su partido, su número y a la tía Sindicastillo a la alcaldía. Como la mejor opción que tenemos en estos momentos y como no apoyar a Silvia Lorena Valencia Cuella, Cambio Radical, número 11 al Consejo. Mi nombre es Teresa Perdomo Anturí, aspiro al Consejo Municipal del Paujil con el número 1, Cambio Radical. ¿Cuáles son las propuestas que tiene para llegar al Consejo? Uno como candidato al Consejo y luego concejal, lo único que debe hacer allá es hacer un control político y que todo lo de la administración y todo lo que el alcalde o la alcaldesa mande por proyectos, se aprueban siempre y cuando todo sea para beneficio de la comunidad. Cuéntame sobre esa coalición con la tía Sindicastillo, ¿por qué es una buena superpapura? Estoy con la tía Sindicastillo porque es de mi partido Cambio Radical, soy concejal actual y sigo siendo por Cambio Radical. Ella es la mejor opción para el municipio del Paujil, es una mujer dedicada, es una mujer de corazón, es una mujer humilde, que siempre ha trabajado por las comunidades, no ahora, ni 4 ni 5 años, desde muchos años atrás es una mujer dedicada al municipio del Paujil. Es por eso que es la mejor opción y espero que este 27 de octubre votemos todos por la tía Sindicastillo a la alcaldía. Y ahora, ¿viste a entrar que le apoya a usted el 20 de octubre? Sí, claro, espero que toda la comunidad del municipio del Paujil, parte urbana y rural, me apoyen con el Cambio Radical número 1 al Consejo. Los candidatos al Consejo de este municipio que hemos presentado en el informe hacen parte de la coalición El Paujil I, que apoya a la tía Sindicastillo para buscar la alcaldía de esta localidad. Desde el norte de Caquetá, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. La carne de res es un alimento nutritivo y delicioso que no puede faltar en nuestra mesa. Pero, ¿comprarías esta carne ilegal para tu familia? Consume carne legal. Una campaña de Cofema S.A.